¿Qué es la idea de FUTBOXING? De yo jugar fútbol y en el momento que comencé a ser entrenador personal y ayudar a la gente a su bienestar y a hacer ejercicio, bueno comencé a interactuar las clases con ejercicios de fútbol, ejercicios de boxeo y nació esta marca que hoy en día pues ayudaba a muchas personas y lo seguirá haciendo. Yo llegué acá en el 2016 a este país y por supuesto pues no tenía ni muchos amigos ni gente conocida aquí. Mientras iba trabajando en muchas cosas que yo no estaba acostumbrado, también me iba capacitando como entrenador personal y en el momento que tomo la decisión de dedicarme lleno a esta profesión, bueno por boca a boca, por voz a voz como se dice, me llegó un cliente que siempre he admirado desde Colombia, su nombre es José J Balvin y tuve la oportunidad de trabajar con él más de un año. Me llevó a una gira, estuve con él trabajando en Nueva York y bueno yo pienso que él fue un gran puente y tuve la posibilidad de que por medio de él pues aquí en Estados Unidos digamos que se abrieran muchas puertas. De hecho tuve la posibilidad también de estar en un programa de habla hispánica en Estados Unidos, muy visto en el Gordo y la Flaca y comencé a trabajar con presentadoras y bueno y fue algo realmente inesperado pero lo recibí de muy buena manera y bueno pienso que ese fue el punto de partida para que yo pudiera o para que la gente me conociera. La verdad que mi vivencia acá a la llegada de Estados Unidos fue de crecimiento, mucho crecimiento, crecimiento personal, fue yo siempre digo que todo sirve, lo malo y lo bueno y este país te forma, te forma el carácter y las cosas que yo viví pues fueron fuertes pero me ayudaron a formar ese carácter que traía y también te saca de la zona de confort pero te desafía también a decir que tú eres capaz de hacer muchas cosas y eso fue lo que yo interioricé y me dije soy capaz de hacer algo grande, soy capaz de ir por mis sueños y de hacerlos realidad y bueno aquí estoy. Bueno tengo una anécdota muy especial con José, con Balvin, estábamos trabajando en Nueva York y después de un entrenamiento estamos en el Central Park, estábamos allí y después del entrenamiento él me dice acompáñame a Chanel a mirar unas cosas, cierto, él por ahí traía una pantaloneta como pintada y una camiseta ancha, una gorra así como medio pues con el flow de él, de artista y entramos a Chanel y el portero al frente que estaba ahí dejándonos ahí en la puerta nos dice no usted no pueden entrar así vestidos entonces José le dice por qué porque no usted, tú estás con una pantaloneta pintada y acá no se puede entrar así ok, ok está bien ok, ok está bien el administrador de Chanel ve a José desde lejos y dice José, hey, how are you, what's going on, hey entonces José le dice no mira es que tú, tú, el muchacho de la puerta no nos dejó entrar porque estamos así vestidos entonces el administrador baja y lo regaña como delante de José, hey tú no sabes quién es él, mira tal cosa, él es Balvin entonces cuando José se quita la gorra el tipo lo reconoce y el tipo, hey perdóname tal, discúlpame, yo no sabía qué pena con usted no sé qué ese día José compró muchas cosas la verdad yo creo que hicieron la venta ese día y sí, para mí fue una anécdota porque yo pues era era el principio y no sabía cómo era la cuestión aquí y fue muy anendótico porque el tipo no sabía cómo disculparse y nada esa fue una anécdota de muchas que tengo pero esa fue, para mí fue relevante bueno Global los conozco por medio de una clienta ya después en este camino como entrenador y yo estaba buscando alguien que me asesorara con el tema de marcas cómo se podía registrar una marca cómo se podría patentar y preguntando primero me recomiendan a Global su CEO es Dayana y bueno comienzo a hablar con ella y no hablamos nada de la marca sino comenzó ella a entrenar conmigo y bueno hicimos una amistad allí y nada ya después con la confianza le propuse que me diera que me asesorara con los servicios de ella no sabía que ellos hacían eso los productos los servicios que ellos ofrecían y bueno la verdad Dayana desde el principio hicimos muy buena relación buena química trabajamos con ella harto tiempo desde el punto de vista de ejercicio luego consolido un poco más el tema de mi marca de mi marca personal y bueno y desde allí eso fue más o menos 2017-2018 desde allí vengo trabajando con ellos toda la parte legal de mi marca la verdad que han sido un gran soporte para mí yo pienso que más allá del profesionalismo que ellos tienen la calidad humana lo bueno que son como personas pues es un plus añadido a lo a lo profesional que son la verdad que sin palabras con ellos en el sentido de que lo recomendaría 100% bueno le doy gracias a Dios primero gracias también a todas las personas que me han brindado su mano desde la llegada a este país gracias a amigos que he podido construir aquí en Estados Unidos gracias también a mi familia que ha estado siempre ahí apoyándome y gracias a todos a Global Business gracias a a las primeras personas que me dieron trabajo aquí en este país gracias también a mis clientes que con ellos la verdad todo esto no hubiera sido posible gracias por las personas que confiaron y creyeron en mí gracias por darle el valor también a mi profesión y bueno la verdad que estoy totalmente agradecido con cada una de las personas que pasaron por mi camino gracias a todos te